La Tierra plana, los Illuminati, el falso alunizaje… Estas son las cosas que llegan a la mente de la mayoría de las personas después de escuchar la frase Teorías de la conspiración. Si bien estas son sin duda las teorías más importantes que existen y las que reúnen al mayor número de creyentes, existen otras que muchos considerarían absurdas o increíbles. Esta lista comparte las teorías de conspiración más locas e increíbles del mundo. E independientemente de lo absurdas que puedan ser algunas de ellas, todavía hay personas en este mundo que realmente las creen. Así que asegúrate de decirle al gobierno lo que piensas dejando tu comentario aquí abajo porque aquí te dejo 12 teorías conspirativas más locas del mundo. La portada misteriosa La portada del álbum debut homónimo de Black Sabat, lanzado en 1970, estaba destinada a asustar a los fans. Fue lanzado el viernes 13 de febrero para aumentar el factor espeluznante. La foto de portada mostraba un molino de agua construido durante el siglo XV y una misteriosa figura femenina vestida de negro parada al frente. Si bien se sabe que la mujer era una actriz contratada específicamente para posar para la portada, este hecho no logró sofocar los múltiples rumores que surgieron poco después del lanzamiento del disco. Una de las historias más espeluznantes decía que la mujer era una bruja y que la foto la representaba durante un verdadero Sábado Negro o Black Sabbath. También se lanzó una afirmación satírica de que no era una mujer en absoluto, sino Ozzy Osbourne. Otra teoría afirmaba que, para empezar, no había mujer. En cambio, la figura en negro apareció después de que se revelara la foto. El aeropuerto de Denver Si alguna vez hubo un lugar en la tierra donde todas las teorías de la conspiración se reúnen e intercambian historias mientras toman una taza de té, probablemente sea el aeropuerto de Denver. Para empezar, incluso antes de llegar, te recibe un caballo azul gigante con ojos rojos brillantes, conocido cariñosamente como Lucifer, que es una estatua famosa por liquidar a su propio escultor, Luis Jiménez, cuando cayó sobre él y le cortó una arteria de la pierna. Intenta ignorar esto hasta que estés dentro del propio aeropuerto, donde puedes toparte con una estatua de Anubis, el dios egipcio de la muerte, o murales que aluden a un gobierno mundial, o incluso palabras irreconocibles cortadas en el piso, que se ha sugerido que es mazónico o satánico o algo más que definitivamente no es bueno. ¿Ya te mencioné que los pasillos tienen forma desvástica? La luna ni siquiera existe En los círculos de teóricos de la conspiración se encuentran los aficionados, que creen que el alunizaje fue falso. Y luego tenemos a los fanáticos incondicionales que ni siquiera creen que la luna existe en primer lugar. De hecho, afirman que todo el cielo que ves cuando miras hacia arriba es solo un complejo holograma gigante. Y muchos creyentes juran que han notado fallas y glitches en estas imágenes proyectadas, un fenómeno que se sabe que probablemente ocurra cuando estás muy cansado y paranoico. Al principio encontré esta teoría bastante divertida, pero luego me asaltó un miedo repentino y debilitante cuando me di cuenta de que personalmente he visto tanta evidencia de que el universo existe como de que no. Tal vez todos ustedes son solo hologramas. Tal vez la vida es una gran broma elaborada y yo estoy en medio de ella. Tal vez ni siquiera existo. Quizás solo soy un cerebro en un jarro de vidrio. ¿Cómo podrías saberlo? 5. Extraterrestres manipulan nuestro ADN No hay escasez de locas teorías de conspiración alienígenas por ahí. Una particularmente intrigante depende de la presencia de ADN basura de función desconocida en nuestros cuerpos. La teoría sostiene que los extraterrestres podrían haber manipulado el ADN de nuestros antepasados hace mucho tiempo. O incluso podrían haberlos creado para empezar. En cuanto a por qué, podría ser que los extraterrestres dejaran deliberadamente un mensaje codificado en nuestros genes. Los defensores de la teoría creen que podremos establecer el contacto con ellos una vez que el código genético esté completamente descifrado. El código también serviría como una especie de marca registrada para mostrar que somos la creación de formas de vida extraterrestres. Una variación más inquietante de la teoría contempla que los extraterrestres malévolos introdujeron deliberadamente condiciones como el cáncer en los genes de nuestros antepasados porque no querían que los humanos vivieran lo suficiente para alcanzar un potencial evolutivo completo. ¿En verdad se hundió el Titanic? Estuve mirando las teorías que giran en torno al Titanic. Inicialmente estaba viendo la conspiración de que el barco fue hundido deliberadamente debido a la oposición de varios pasajeros a la Reserva Federal. Esta es una teoría muy interesante, pero encontré una que realmente me hizo rascarme la cabeza. He encontrado varios sitios que hablan de la teoría de que no fue el Titanic el que se hundió, sino el Olympic. Ambos barcos fueron construidos por la misma empresa y eran prácticamente idénticos en apariencia. El Olympic había estado involucrado en un accidente que resultó ser culpa de la compañía White Star. Debido a la demanda, existe la teoría de que el Olympic se cambió por el Titanic y se estrelló por el dinero del seguro. No estoy seguro de que haya suficiente evidencia de cualquier manera, pero es una teoría interesante para investigar. Pero aún queda un hecho triste. Sin importar cuál, un barco se hundió y fallecieron aproximadamente 1,500 pasajeros. Misil hawaiano A las 8.7 hora local del 13 de enero de 2018, se emitió una alerta de misil balístico en Hawái. El mensaje sonó en la televisión, la radio y los teléfonos inteligentes en toda la isla y provocó un estado de pánico en todos los ciudadanos. 38 minutos después, otro mensaje fue enviado y los funcionarios culparon a la falta de comunicación durante un simulacro en la agencia de manejo de emergencias de Hawái. El incidente provocó la renuncia del administrador de gestión de emergencias del estado y una disculpa pública del gobernador de Hawái. Si bien la mayoría simplemente se sintió aliviada de que el mensaje se envió por error, algunos no aceptaron la explicación dada y propusieron sus propias teorías. La más popular de estas es que alguien envió la notificación de alerta a propósito. En el momento de la alerta, Estados Unidos estaba ejerciendo una enorme presión sobre Corea del Norte para que abandonara su programa de armas nucleares. Por lo tanto, para los teóricos de la conspiración, significó que Corea del Norte decidió contraatacar con un ciberataque que provocó el pánico en Hawái. Para enviar miedo a los corazones del enemigo y hacerlos retroceder. También se teorizó que Corea del Norte quería probar el sistema y ver qué tan rápido reaccionaría Estados Unidos ante un sistema de emergencia, para tener una idea de cómo y cuándo atacar. No hay tal cosa como el Imperio Romano El Imperio Romano comenzó como un pequeño pueblo en el río Tíber en Italia y creció hasta convertirse en un imperio que dejó una huella indeleble en la tierra tal y como la conocemos hoy. Sin embargo, si hay que creer en la teoría de la conspiración de Tik Tok, el Imperio Romano nunca existió. Entonces, Momlenial ha decidido que no hay pruebas de que el Muro de Adriano sea de construcción romana, que los sitios arqueológicos romanos simplemente se malinterpretan y que toda la idea del Imperio Romano fue un engaño perpetuado por la Inquisición Española. Además, también afirma que no existe un documento romano verdadero. Una afirmación en particular realmente molestó a académicos e historiadores, aquella en la que Momlenial casualmente comparó lo que ella llamó el llamado Imperio Romano con el Imperio de Disney. Después de una fuerte reacción en su contra, retrocedió un poco, afirmando que sus afirmaciones eran solo metáforas, pero aún argumentó que existen brechas masivas en los registros arqueológicos con respecto a la antigua Roma. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Su biografía indica que posee una licenciatura en Antropología e Historia. Finlandia tampoco existe. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y desafortunadamente, Internet les da a todos demasiado poder tal como es. Solo pregúntale al usuario de Reddit, RareGuns, quien acudió a la plataforma para revelar su teoría de que el país de Finlandia es una tierra ficticia, inventada por Rusia y Japón, y no hay nada más que océano en su supuesto lugar. ¿Y esto por qué? Para que los japoneses pudieran pescar en estos océanos sin ninguna implicación legal. Claro, quiero decir, de ahí proviene el nombre Finlandia, porque los peces tienen aletas, y aleta en inglés es fin. Hay mucho más en esta historia, pero lo que es importante entender es que muchas personas creen que es verdad, a pesar de que el redditor original RareGuns ha declarado abiertamente que es una absoluta mentira, porque ese es el mundo en el que vivimos. Naturalmente, una vez que los propios finlandeses se dieron cuenta de la teoría, se apresuraron a objetar, solo para ser informados rápidamente de que no pueden vivir en Finlandia, porque Finlandia no existe, y en su lugar probablemente estén viviendo en Suecia o Rusia, sin siquiera darse cuenta. Bodyholy Como ya he comentado en varios capítulos, el 3 de febrero de 1959 será conocido para siempre como el día que murió la música. Esa noche, las estrellas de rock Bodyholy, Richie Valens y The Big Hopper, Richardson, fallecieron en un accidente aéreo en un campo de maíz de Iowa. Habían alquilado un avión privado para volar a un espectáculo en Minnesota cuando el clima adverso derribó el avión. ¿O no? Años después de la impactante muerte de las jóvenes estrellas, persistieron los rumores de que el trágico accidente no había sido accidental. La teoría alega que Holly llevaba un arma con él para protegerse. Después del accidente, fue encontrada en el sitio. Los teóricos de la conspiración afirmaron que el arma había sido disparada en el aire. Algunos afirmaron que un disparo accidental fue lo que derribó el avión. Otros dijeron que Holly supuestamente liquidó a sus compañeros de viaje y al piloto para derribar el avión. Los rumores llegaron hasta los seres queridos de Holly, quienes lucharon contra las espeluznantes teorías. Para 2007, el hijo de Big Hopper estaba harto de todas estas suposiciones. Buscando liberar a la familia de estas acusaciones, contrató a un antropólogo para exhumar el cuerpo de su padre. El científico volvió a examinar cuidadosamente los restos de la estrella del rock. Cuando volvió, la autopsia fue concluyente. Richardson no tenía rastros de municiones en su cuerpo. Falleció instantáneamente a consecuencia del choque. Si bien la revelación no confirmó de manera concluyente el destino de los otros pasaqueros, los miembros de la familia esperaban que la nueva información fuera suficiente para poner fin a la loca teoría del disparo de una vez por todas. El CERN ayudó a acabar con el mundo. Sí, así, en tiempo pasado. Como en el mundo se acabó en 2012 cuando el CERN descubrió el bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios, y accidentalmente creó un agujero negro que succionó la Tierra hacia él, pero aún no nos hemos dado cuenta. Hay un hilo de Twitter que profundiza en lo que podría haber sucedido en 2012, pero no es muy probable que hayamos sido absorbidos por una realidad alternativa de agujero negro, ya que el CERN no tiene la capacidad de producir la cantidad de energía necesaria para crear uno. Y esa no es la única teoría de conspiración que rodea a la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, por sus siglas en francés. Otro postula que el CERN planea usar el gran colisionador de hadrones para abrir un portal al infierno, o como mínimo, que el colisionador es uno de los siete sellos del Apocalipsis, que también desatará el infierno en la Tierra. El acrónimo del CERN, además de una estatua de Shiva fuera de las instalaciones, ha llevado a la gente a especular que los científicos, en realidad están tratando de convocar a un dios, ya sea la deidad India Shiva o CERNUNOS, una deidad celta que vigila el inframundo. Y es por eso que su nombre comienza con CERN. Y hay aún más teorías que dicen que el CERN en realidad está tratando de acceder a diferentes líneas de tiempo y experimentar con viajes en el tiempo. Sacrificio de sangre Como se ha visto una y otra vez, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos de todo el mundo suelen ser los primeros en ser culpados en caso de tragedia. En Estados Unidos, los tiroteos y la tragedia parecen acosar al continente. Solo piensa en el atentado del Maratón de Boston, todos los tiroteos en las escuelas, incluidos Columbine y Virginia Tech, así como el atentado en la ciudad de Oklahoma. Los teóricos de la conspiración han encontrado una conexión increíble entre las tragedias mencionadas anteriormente y el gobierno estadounidense. Al ver que todos ocurrieron en el mes de abril, junto con muchos más, ahora se piensa que fueron parte de un sacrificio de sangre a Baal patrocinado por el gobierno. Además, la teoría también dice que todas las tragedias estadounidenses históricas ocurrieron por la misma razón, para apaciguar a la bestia ofreciéndole un sacrificio de sangre ritual. Katy Perry es John Bennett Ramsey El fallecimiento sin resolver de la estrella del concurso de belleza de seis años, John Bennett Ramsey, conmocionó a la nación y sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de nuestro tiempo. La gente no puede evitar sospechar y especular con sus propias hipótesis, aunque la evidencia no sea concluyente. Se ha culpado a miembros de la familia, vecinos, fanáticos, el vagabundo de la ciudad e incluso a los Illuminati y Katy Perry. En 2016, un video de YouTube que afirmaba que la cantante Katy Perry era en realidad una John Bennett adulta llamó la atención de los medios. Según esta teoría, el fallecimiento y posterior autopsia de John Bennett Ramsey fue un engaño perpetrado por los Illuminati y los masones para entrenarla desde niña y así convertirla en la estrella del pop y supuesta portavoz de los Illuminati, Katy Perry. Por razones que solo ellos conocen, han dejado pistas en las letras de las canciones, los tweets y los videos musicales de Perry. A pesar de la gran cantidad de evidencia que contradice esta teoría, es un rumor que persiste hasta el día de hoy. Eso es todo amigos, ¿Cuál de estas teorías llamó más tu atención? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Gracias por ver el video y recuerda que si quieres y puedes ayudar al canal, puedes hacerlo con un súper gracias.